Yo voy a leerles una frase para empezar este tema que dice así de la siguiente manera. Solo hay una forma de evitar las críticas. No hacer nada, no decir nada y no ser nada. No hay forma de que nosotros podamos evitar las críticas de los demás. No hay forma de yo evitar las opiniones de los demás o lo que los demás puedan pensar de mí. Y es muy fácil para el hombre el criticar a los demás. El señalar a los demás. Porque es parte del ego humano, de la naturaleza humana y pecaminosa el alimentar nuestro ego a través de la crítica. Es muy fácil que yo critique a alguien y diga fulana esto o fulana aquello para ponerme a mí en alto y alimentar mi ego. Y no más bien resaltar las cualidades positivas de esa persona que al resaltar las cualidades positivas de esa persona. En un cierto sentido yo me estoy poniendo por debajo y estoy poniendo a esa persona en alto. Y el hombre no tiende a hacer esto, sino que recurre a las críticas. Es una alimentación de nuestro ego. Y nosotros vivimos en una sociedad que ama la aprobación de los demás. Una sociedad que se encuentra en medio de las redes sociales donde muchos dependen de los likes del botón me gusta y que tienen una hambre insaciable de lo que es la aprobación de parte de los hombres. Vivimos en una sociedad donde hemos sido anestesiados en esta sociedad queriendo esa aprobación y validación de parte de los hombres de que todo lo que exponemos al público sea aprobado por los demás. Y es aquí donde hay un verdadero peligro y un verdadero problema cuando la iglesia encontrándose en una sociedad anestesiada a la aprobación, que ama la aprobación de los demás, que busca con hambre esa aprobación. Esta iglesia que no es llamada a buscar la aprobación del hombre se encuentra mezclada en esta sociedad y teniendo batallas de poder sobrevivir en medio de esta sociedad. Y yo quería traer este tema de una manera práctica, de una manera actual, implementando lo que estamos viviendo hoy en día, que son las redes sociales y el exponernos al público y esperar de los hombres la aprobación. Esperar que más bien nos acepten en vez de criticarnos. Y yo quiero leerles lo que dice la psicología en cuanto a la aprobación de los hombres y el temor al que dirán. Dice así la psicología. El miedo al que dirán frecuentemente esconde unos niveles patológicos de necesidad de aprobación constante. Cursa con baja autoestima, ansiedad, tristeza y aislamiento. Además, lejos de conseguir que el resto de las personas les aprueben más, lo que consiguen es perder su genuinidad, deteriorando en muchos casos sus relaciones sociales. Yo no sé si ustedes escucharon bien lo que yo acabo de leer en cuanto a lo que dice la psicología en cuanto al temor del que dirán. La psicología asegura que el temor al que dirán es un ciclo vicioso que vuelve y se repite porque al nosotros temer lo que pueda decir el hombre, nos disfrazamos en una imagen que no somos nosotros mismos. Creamos de nosotros una pantalla y una falsedad que a los hombres ver esta falsedad, poder discernir la falsedad en nosotros y la ingenuinidad. Entonces recurren a rechazarnos y cuando nos sentimos rechazados por los hombres, volvemos a tener esa hambre de aprobación y volvemos a repetir el ciclo vicioso. Y por esto yo quería traer este tema en el día de hoy a ver de qué manera nosotros como iglesia de Dios podemos salir de ese ciclo vicioso en el cual la sociedad nos ha metido queriendo la aprobación del hombre, siendo rechazados y incrementando el hambre de aprobación del hombre. Yo quiero meterme a la palabra y explicar el peligro que hay en nosotros querer ser aprobados por los hombres, en nosotros querer recibir aplausos y aprobación y validación de parte de los hombres cuando la palabra nos muestra todo lo contrario. Y el libro de proverbios nos da un término explícito, un término claro en cuanto a lo que es el temor al que dirán en la palabra. Dice así el libro de proverbios. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. El temor del hombre pondrá lazo. Mientras nosotros le llamamos el temor al que dirán, el temor al que pensarán de mis, la palabra lo llama el temor del hombre. Y la palabra nos dice claramente que el temor del hombre es una trampa, es un lazo que puede encarcelarnos y llevarnos a pecar contra Dios, a no recibir la aprobación de Dios mientras buscamos la aprobación del hombre. Y la palabra nos da el ejemplo perfecto después de nuestro Señor Jesucristo que yo considero que sería el apóstol Pablo, el cual dijo aquella cita tan conocida donde dice Pablo, pues si buscara el favor de los hombres no sería siervo de Cristo. Esta cita la conocemos todos, es muy popular, es una cita muy usada y Pablo lo que está diciendo aquí es que no hay manera de que podamos agradar al hombre y agradar a Dios al mismo tiempo. Hay una desconexión, hay una división, hay dos caminos y tenemos que definirnos y decidir o agrado a Dios o agrado al hombre. O recibo la aprobación de Dios o recibo la aprobación del hombre, pero no puedo hacer las dos cosas. Como dice Pablo, es imposible agradar las dos fuentes. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella historia de Aarón y Moisés donde la palabra nos registra que Moisés se encontraba en el monte buscando de Dios. Tanto Moisés como Aarón eran líderes de este pueblo de Dios, de este pueblo de Israel. Y la palabra nos dice que Moisés se encontraba en el monte buscando saber qué era lo que Dios quería hacer con su pueblo. Moisés estaba buscando apartado con Dios oír de parte de Dios. Y del otro lado, mientras Moisés se encuentra en el monte buscando de Dios, Moisés había dejado encargado a otro líder, a Aarón, para que cuidara de aquel pueblo mientras él buscaba oír de parte de Dios. Y la palabra nos registra que el pueblo se desesperó porque Moisés no bajaba del monte. La palabra nos registra que en esta desesperación del pueblo de no ver a Moisés bajando del monte, les dijeron al otro líder, a Aarón, que les creara un becerro de oro para adorar a este becerro como si que este becerro los hubiera sacado de Egipto para darle mérito a este becerro de oro de la obra que Dios había hecho con este pueblo. Y un líder que estuviera lleno de firmeza, que estuviera dispuesto a enfrentar al pueblo, que estuviera definido en su pensamiento, que tuviera un pensamiento autónomo, desligado de lo que el pueblo pueda pensar o decir, hubiera reprendido a este pueblo. Pero sin embargo, la palabra registra que Aarón consintió con lo que el pueblo le estaba pidiendo, que Aarón decidió crear este becerro de oro y hacer lo que el pueblo le había mandado. Algo abominable y detestable delante de Dios, el crear un becerro de oro para que este pueblo que había sido sacado de Egipto adorara aquel becerro en lugar de Dios. Y la palabra registra que aquel líder Moisés que se encontraba en el monte bajó del monte y escuchó la algarabía del pueblo que adoraba a este becerro de oro. Y que al Moisés ver esta algarabía y esta adoración a este becerro y lo que había hecho Aarón, dice la palabra de Dios que tomó aquellas dos tablas y las tiró al piso y se quebraron aquellas tablas. Vemos dos líderes muy diferentes aquí. Uno que está buscando lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Y vemos a otro líder que no está inclinado a lo que Dios quiere de su pueblo, sino que está inclinado a favorecer el pueblo en lo que ellos pedían. Nosotros así mismo, como estos dos líderes, nos encontramos en medio de una sociedad que nos bombardea, pidiéndonos que satisfagamos lo que esa sociedad nos pide. Pidiéndonos que nos conformemos a este siglo y que al igual que esta sociedad y que al igual que la norma en la que vivimos en este tiempo donde todos buscan la aprobación. También nosotros como iglesia de Jesucristo también nos volvamos hombres que buscan aprobación de los demás. Y aquí hay un peligro porque en vez de seguir lo que hizo Moisés, de buscar la voluntad de Dios aparte, de tener un pensamiento autónomo, a pesar de lo que el hombre pueda decir, nos convertiremos en arones que buscaremos más bien el favor del pueblo, que buscaremos más bien acomodar lo que el pueblo quiera, hacer lo que el pueblo me pida, hacer lo que la sociedad me pida, desagradando a Dios y volviéndome abominable en mi manera de proceder delante de Dios. Yo quería tocar este tema porque nosotros como iglesia nos hemos ablandado, nos hemos anestesiado en medio de esta sociedad. Nos hemos vuelto hombres blanditos, mujeres blanditas, frágiles, cuando nos comparamos con aquellos apóstoles y hombres de la iglesia primitiva que estaban firmes en su decisión, que estaban firmes en su pensamiento y que ponían la decisión de Dios por encima de cualquier que dirán de los hombres. Los apóstoles en un momento se encontraban hablando de la palabra delante del concilio y dice la palabra de Dios que aquellos hombres del concilio les preguntaron a los apóstoles, no le dijimos a ustedes que dejaran de enseñar en ese nombre y los apóstoles les responden, Pedro y los apóstoles que estaban con él, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres de aquella iglesia primitiva de aquellos tiempos no estaban detrás de la aprobación del hombre, pero a nosotros encontrarnos en medio de esta sociedad nos hemos anestesiado, nos hemos vuelto blandos, nos hemos vuelto semejantes a Aarón y por eso quería traer este tema para nosotros ver de qué manera podemos alejarnos de ese temor del hombre. Yo quiero compartirles tres soluciones que yo creo que si implementamos en nuestras vidas podremos alejarnos del temor al que dirán. Y la primera solución que yo pienso puede servirnos es el aceptar las críticas de los demás. Es que nosotros decidamos vivir una vida donde aceptemos que la realidad de la sociedad en la que vivimos es que nos van a criticar. Que nosotros andemos por el mundo preparados para cualquier crítica, que nosotros no seamos sorprendidos cuando de nosotros digan cualquier cosa, sino que andemos dispuestos a recibir críticas, dispuestos a ser criticados. Que la crítica no nos toque, no nos dañe, no nos roce ni siquiera, que más bien nos resbale. Que nosotros lleguemos a ese nivel donde podamos aceptar cualquier crítica y ser inmovidos por esas críticas. Y así como aquella crítica y murmuración de María y Aarón les resbaló a Moisés y entonces dejó que Dios lo defendiera, que las críticas también así no puedan tocarnos. Que nosotros lleguemos a un nivel donde estemos dispuestos a ser criticados, donde no nos importe lo que diga el hombre, porque lo que Dios ha dicho de nosotros es lo que tiene peso. Que nosotros nos independicemos totalmente, que nosotros nos independicemos de lo que dice el hombre, de los likes, de la aprobación, de la validación del hombre, de todo lo que el hombre pueda pensar, independientes de todas esas críticas y comentarios de los hombres y dependientes de Dios. Que Dios y su palabra sea nuestro punto de referencia. Que el hombre no tenga importancia, o sea, que lo que el hombre dice no tenga relevancia en nuestras vidas. Que más bien usemos la palabra de Dios, a Dios, como punto de referencia en nuestras vidas. Fundado en lo que Dios ha dicho de nosotros, en lo que Dios dice en su palabra, en lo que Dios quiere de nosotros. Que todo venga de ese fundamento y de esa raíz que viene de Dios y su palabra. Que estemos anclados en Dios y su palabra. Y yo estoy segura que mientras nos mantengamos anclados, independientes del hombre y dependientes de Dios, nos van a resbalar los comentarios. Mientras más pegados de Dios estemos, mientras más anclados de Dios y su palabra estemos, más independientes del hombre vamos a estar. Que nos definamos de una vez por todas. Que entendamos que no podemos agradar a Dios y al hombre, que no podemos buscar la aprobación de Dios y del hombre, sino que tenemos que coger un camino y tomar la decisión. Cuando Dios llamó a Pablo, que es un ejemplo de un hombre que no andaba buscando la aprobación de los demás. Ustedes saben que Pablo fue judío y perseguidor de la iglesia. Y que al Pablo separarse de los judíos, fue muy criticados por aquellos que hacían parte del judaísmo. Fue llamado de todo por haberse alejado del judaísmo. Y Pablo dice que tenía de querer gloriarse en la carne. De que había sido circuncidado en el octavo día. De que era hebreo de hebreos. De que Pablo fue parte de estos judíos. Y aquellos mismos judíos lo criticaron. Porque la misma iglesia que Pablo persiguió, a esa misma iglesia se convirtió Pablo. Y a pesar de estos comentarios, Pablo conocía su llamado. Pablo conocía a quien lo había llamado. A pesar de las críticas de las personas de las cuales Pablo se había alejado. A pesar y por encima de cualquier comentario. Pablo siguió adelante con el llamado que Dios le había hecho. Entonces cuando nosotros tomamos la decisión. O busco la aprobación del hombre. O busco la aprobación de Dios. O me lleno de temor del que dirán. O me lleno más bien de un deseo de agradar a Dios. Y tomo la decisión de irme por ahí. Y esta es la decisión que había tomado Pablo. Ojalá que lleguemos a ese nivel donde las críticas puedan resbalarnos. Y en vez de inclinarnos a buscar la aprobación del hombre. Como lo hace toda esta sociedad. Y el movimiento de las redes sociales. Busquemos más la aprobación de Dios. Busquemos agradar a Dios. Ojalá que podamos salir de la anestesia. Que nos ha vuelto frágiles y blanditos. Ante las críticas de los demás. Cuando las críticas de los demás deben de resbalarnos más bien. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ha dicho de nosotros. Yo espero que esto haya sido de bendición. Yo espero que nos hayamos decidido hoy. El buscar el favor de Dios antes que el favor de los hombres. El no crear de nosotros una imagen que no es genuina. Una falsedad para buscar agradar al hombre. Que más bien vivamos en la genuinidad y la realidad. Y la honestidad y la claridad de la obediencia a la palabra de Dios. Que busquemos el agrado de Dios. Ojalá que no seamos llevados por la corriente de este tiempo y de este mundo. Y logremos pararnos firmes como se paró Moisés. Tirando las tablas si es necesario. Pero manteniéndonos firmes en la búsqueda de la aprobación de Dios. Y no la del hombre. Espero que esto haya sido de bendición a sus vidas. Para mí ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos muy pronto. Si Dios quiere. En el próximo mensaje. Gracias por ver el video.